Más que nada es comentarle a la gente lo que se trató. Estuvo el comisario Dafu, estuvo el secretario de Seguridad Julio Durán, Coti Bebezano por Cooperativa Eléctrica, y la directiva acá del foro. ¿Vecinos? Vecinos hubo pocos, hay que ser realistas. Yo tampoco, yo soy vecino y no fui. Claro, bueno, pero bueno, retomamos después de haber estado unos dos meses sin tener reuniones por el tema de las inundaciones, como ya lo habíamos dicho. Y bueno, se trataron diferentes temas de cómo se manejó la policía en lo que fue la inundación. Quedaron hasta el 10 de diciembre unos 15 gendarmes que van a quedar hasta que terminen las elecciones y después, bueno, se irán. No, creo que, disculpame que te interrumpa, creo que quedan hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre, sí. Claro, hasta que asuma el nuevo gobierno. El nuevo gobierno, el nuevo gobierno. A propósito, perdóname que siga con lo tratado, tocaste este tema. Analizamos, dijiste, cómo se desempeñó la fuerza policial y, en este caso, gendarmería, federal y demás que estuvieron aquí. ¿Cuál es el balance que hicieron dentro del foro al respecto? Bueno, el balance fue positivo. Ayudó mucho el tema de gendarmería y lo que se movió, lo que es defensa civil de parte del municipio. El bombero actuó muy rápido, pero bueno, estaba desbordado por la cantidad de gente que había que sacar y lo rápido que creyó el agua. Pero bueno, el venir gendarmería aplacó mucho los ánimos, tuvieron un muy buen respaldo en ese aspecto y se pudo controlar mucho mejor la situación. Gendarmería fue fundamental en esos días. Sí, en realidad, disculpame Mario, en realidad lo que pasó fue esto. A ver, como ustedes sabrán, al desborde que hubo, los ánimos, por supuesto, me incluyo de todas las personas que estábamos allí, pasando de tránsito, ya como inundados, quizás a lo mejor tengan otra preparación distinta y fueron, en su primer momento, bueno, los vimos con asombro porque no estábamos acostumbrados a ver eso, pero fueron tan familiares con nosotros y con todas las personas que allí estábamos que compartieron desde un mate hasta una comida en conjunto, ayudaban donde podían, estaban, pero por sobre todas las cosas, como dice Mario, preservaron la seguridad. Y eso fue muy importante. Seguimos entonces, a ver, ¿hay algo más para destacar? Bueno, después durante, se tocó también el tema de los radares, los radares fijos ya están funcionando, avisarle a la gente, de todo de precaución, respetar las normas de tránsito, los radares están funcionando. ¿En lugares secretos? No, no, son visibles, son los radares que tienen la columna, que están en las rutas, con velocidades, claro. Hay que respetar la máxima... Se hicieron para cumplirlas, no para... No, no, por supuesto. Entonces, como vecinos... Me cayó uno o dos de pergamino. No, para todo, o sea, para todo. Como caen las de pergamino, empezarán a caer las desazos, y queremos que la gente esté sabiendo, por lo menos, que eso está funcionando. Perfecto. Que tomen las precauciones del caso y... Y a respetar los carteles de velocidad. A respetar los carteles, las multas no son agradables. Gracias. ¡Gracias! Gracias.